Sí, ya salimos del fin de semana anterior agitados y seguimos con la feria esta de Sol Puntano. Estamos muy contentos porque va a haber productores, va a haber artesanos. De hecho, los que quieran participar se pueden poner en contacto conmigo para participar. Ya hay gente anotada. Así que va a haber food truck, va a haber artesanos, va a haber escenario con bandas locales. Y también lo más importante para mí, para esta época que está transitando bastante duro el bolsillo de la gente, viene Sol Puntano con sus verduras, va a haber un bolsón solidario. Y también va a venir las carnes que vienen siempre con unos precios, un 20% abajo de lo que por ahí uno los consigue en el mercado. Que eso me parece lo más interesante, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, tanto artesanos como productores se comunican con vos para organizar la posibilidad de colocar un stand ese mismo día, ¿no? Exactamente, se pueden poner en contacto conmigo. Claro, porque la idea ahora de lo que es productores y artesanos es que no vengan de otros lados, sino que, bueno, que se ponga sólida la economía del lugar. Así que, nada, los invito. Si puedo dar mi teléfono es el 116024-7866. Se ponen en contacto conmigo. Y, bueno, ahí coordinamos lo que va a ser el evento que arranca a las 12 del mediodía hasta las 18 horas. Así que para armar y demás, a partir de las 9 ya tendrían que estar ahí armando. Y, bueno, hacía referencia a esto tan importante, ¿no? En estos momentos tan difíciles, buscar opciones que hagan a la economía familiar para el consumo. Exactamente, un poco es eso, acercar a la mesa de hoy del ciudadano, de la gente, precios, porque hoy está todo, que todos los días aumenta y demás, así que es un poco colaborar con eso. Hace rato que estábamos pidiendo la feria por los mismos productores y, además, también por esto, ¿no? Que sabemos que va a dar un gran impacto en el bolsillo de la gente. Y beneficiar al circuito local económico, ¿no? A todos aquellos que producen diversos productos aquí en la villa. Exactamente, exactamente. Por eso también los productores que va a haber son locales, para que también eso solidifica la economía regional. Productores que vivan cercanos a la Villa de Merlo también pueden participar. Sí, también, también, sí, todo el valle, ningún problema, todos los que se puedan acercar y tengan ganas de participar, están invitadísimos, la idea es que no solo para Merlo, sino carpintería, los molles, etc. Los que quieran participar, ningún problema, Santa Rosa, no me quiero olvidar de nadie. Pero bueno, los que quieran participar están más que invitados.